Buenos días, hola mi chiquito, buenos días, buenos días mamá de Gael, bueno son las 7 y media de la mañana, Gael ya se pasó acá para relajar la cama de los papás hace un ratico, tenemos que alistarnos porque hoy es día de fotos, un nuevo video para el canal de NAD, foticos, foticos, la primera sesión de fotos, así arrancamos, buenos días ¿Quién va a entrar por ahí? El torpedo, el torpedo entró, ven ¿Cómo estás? Ven a ti, ¿cómo estás? Hoy tenemos la primera sesión de fotos de la mamá después de toda la pandemia ¡Ay, qué emocionante, qué emocionante! Una jugadita pispirespa porque nos vamos de fotos con la mamá, ¿qué dices? Bueno, como es costumbre, desde que llegó Baby G a nuestras vidas, los horarios cambian, vamos más que tarde ¿Ya comía? ¿Ya comió? ¿Sí? Ajá, qué boca, mi video, nos estamos acá ya empacando todas las maletas porque hoy hay esas de fotos Pues sí, estamos llegando a nuestra sesión de fotos Camilo va a dar un vestuario con Gael Gael está haciendo eso, sí, esta mañanera Déjame Un beso El esposo Guapa ¿Qué vamos a hacer hoy, fotito? Con toda la actitud, unas fotos muy elegantes, muy cute, con todo el estilo Fantástico Espectacular Vamos a hacer de esto un gran video de YouTube, así que todos a dar su siente Les presento a mi Glam Team, ella es Carla Hernández y ella es Italia No crean que es así de alta Les quiero enseñar lo que está haciendo Italia para optimizar recursos Maquillame, peiname, ahorita les voy a subir y mientras me estoy extrayendo Me encanta este primer look porque es como un make-up, no make-up Muy bien ¿Qué trabajas en este primer look, Carlita? Hicimos un make-up, no make-up, que es un maquillaje muy natural para ayudar a la piel a que se vea radiante y el peinador súper, súper natural ¿Qué hiciste, Italia? Yo hice un en el cabello, lo tuve que como brucear un poquito y hacer un chunguito, nada más Y rups, primer outfit, el que traemos para hoy Pues vean este vestido negro con reviretes blancos que resalta muchas figuras Vean esta cintura, vean la caída del vestido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos acá cambiando, eh Mientras la noche termina, sale su fotito Estamos cambiando mi pulga Ya vamos por el segundo cambio Va a ser igual como muy make-up, no make-up, ¿cierto? Se emociona cuando te... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás bien portada tú? ¿Cómo te sentiste con el primero? Me gustó, ahí voy, ahí voy soltando Esa es la orden de modelar frente a la cámara es difícil Como está haciendo esta experiencia con Gael Me encanta, mi amor, como viste, está bien portada, mi corazón, talito Está bueno el equipo, ¿no? Súper Está chungo en el equipo, la gente, el showroom, el fotógrafo, la gente es todo, me gusta, me gusta Música 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 Último cambio, ¿qué tal? Último cambio ¿Qué tenemos a cama estos? Música 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 Pero ya Vamos a bañar Y ya a descansar Me hacía dormir, bordo Ya Kael se acostó Así que Kael se acostó, ya estaba muy cansado mi bebé Ya llevaba mucho tiempo despierto Gracias a todos que nos acompañaron Se puso como un príncipe Sí, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este video La verdad fue una súper experiencia La gente súper querida El ambiente ameno Kael se portó espectacular Mi esposa estuvo divino como siempre Él es el mejor produciendo Él es el alma El alma de la verdad Te amo con todo mi corazón Llegamos y Bueno, como saben, olvidamos las llaves Y llegamos y como si fuera poco Los gatos se nos hicieron pipí de la emoción Vamos a ver Nos vemos ya Bye Bye Take a sense your way ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina